Descubierto que el Lato no había comido nuestra cama Hoy les voy a enseñar un mini blog No mini blog Un blog de como es una tarde aquí En el altiplano con luz Lo primero que nada Hacemos ater el fuego Y mi hermana va a hacer el buñalito Aquí están los huequitos de perdiz Está humiendo esto Ahorita en esta Estamos haciendo buñalito a las 8 de la noche Apenas se salió un buñalito ¡Gracias! Aquí está nuestro buñuelo ¿De qué está bien? ¡No! ¡Papu! 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 ¡Ay, yo estoy grabando y pensé que todo como un pucho! ¡Papu! ¡Papu! ¡Ya, vamos a prender la cama! ¿De dónde te vas grabando? ¡Pache! ¡Papu! 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 ¿No te dejas de olvidar? Es que tu espalda sí lo saca así ¡Hasta, juega adentro! Y ya ¡También! ¿Y este cama se va? ¿No será porque esta chiquita patea? Te aseguro que está pateando Porque con dos camisas creo que he dormido Ya me he dormido La tía ha venido, ¿ve? Estamos tendiendo nuestra cama Para descansar porque No estaba tendido, estaba desdoblado Yo duermo con mi sobrina Y a veces En la bache Y cuando está mi mamá No duermo con mi mamá Esta cama es súper caliente Para nosotros Los que somos bien frío Ya, ahora sí Me voy a lanzar A ver si rebota ¡Wow! No rebota ¡Dipo, se rebota! Ahora se rebota muy bien Mira, me voy a poner mi lucho Aquí está mi lucho Yo siempre duermo con lucho Porque pues me hace frío la cabeza Pone chamara ¿Chamara? No, no, no Me voy a poner este poncho No, no, no Mejor chamara Porque no, no Voy a arriesgarme Aquí ya Aquí está Esta chamara es para viajes Pero yo lo voy a poner Porque estamos ahorita en la cabaña Y en aquí no tengo pues mis chamaras Mis chamaras están en Hachauta En aquí no, no tengo entonces Esta me voy a poner Porque yo siento que va frío en la noche No me gusta sentir frío De mi mamá vamos a usar su colera Porque No tengo almohada Ahí Ay no, está mojado ¡Sin mojado! En fin, van a mojar A la hora de limpiar Y con la hilón está Para que no pase frío Después de secar una Y ahí Y así Y ahí Eso sería Buenas noches No, no No es buenas noches Hemos descubierto que el lato No había comido nuestra cama Bueno, la cama de mi mamá Miren Este tamaño de hueco había hecho Y aquí también Aquí Aquí no se salva nada Aquí sabemos colgar Para el tiempo que nos vamos Pero nada No, no No obedeces ratones Sí, ratones malos No vas a patear Dile que no patee ¿Amarame? Sí, es que esta noche Todos camichos me he hecho dormir Claro Y aquí adentro del catro El labio me ticaba ¿Y ya? Sí Ni de dónde buscar Con coro o amara Seguro Sí, con coro o amara Nosotros antes usábamos mechero Entonces lo dejaba así negrito El humo lo dejaba así Ahora ya no usamos mechero La cama Para que no pate Yo, que no pate voy a patear La cama Estoy amadándome ¿Qué tal está menos? ¿Cuál es que es que? Eso con eso voy a apatación Amigos, ya es de día Nos hemos despertado Seis y media Yo normalmente despierto Esa hora A veces Un poco 6 y 40 Bueno, creo que tengo las gañas No lo sé El sol ya está saliendo Miren Ahí está el sol De la ventanita Salumbrando Y de la puerta Lo que hacemos Primeramente Es Doblar nuestra camita Para la noche Que viene Vamos a doblarlo Porque No hay espacio Esto se fijan Esta cosa que es Esto es para Antes teníamos Como se dice Panel solar Se ha fregado Así que solo han quedado Los foquitos Miren Absolutamente Los foquitos Pero eso sí Tenemos una linterna Que es panelcito Así que esto nos ayuda bastante Para estar en la cabaña Ya no usamos mechero Por ejemplo Aquí no tenemos nada Aquí voy a poner mi lucho Y así doblamos nuestra cama Para tener más espacio Por ejemplo Aquí mi sobrino Ya está gateando Esa es la pollera De mi mami Y así doblamos nuestra cama Y así doblamos nuestra cama Y así doblamos nuestra cama